Siguiente, hasta mañana le han dado plazo si es que Eduardo Villegas quiere o no dirigir a Oriente Petrolero. Blumen se ha comenzado a reforzar desde principios de semana. Nosotros tenemos que estar trabajando, tenemos que armarlo a Oriente, no lo están desarmando. Buscando armar su equipo es que el presidente de Oriente ayer se reunió con los volantes Carlos Pinto y Olvi Justiniano. Contento, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? A pesar de las lesiones apareció la oferta, ¿no? Justiniano vendría porque Dani Bejarano terminó su contrato, también porque Alejandro Meleán se podría marchar, mientras que la venida de Pinto se daría ante la inminente salida de Marín Bejarano. Hablamos bastante y estamos viendo últimos detalles para ver lo que es mejor para nosotros. Aunque aún no firmó su contrato, Miguel Ángel Hurtado confesó que tiene un arreglo con Blumen. Agradecido con la dirigencia y con la profesoria por la oportunidad que me dan. El que ya puso la firma que lo vincula como nuevo refuerzo de Blumen durante un año es Cristian Coimbra. Coalegre y hacer las cosas bien, ¿no? Para sacar adelante a este equipo. Es el tercer zaguero central que contrata a Blumen, ya que días pasados presentaron a Martín Aguirre y Carlos Cordoya. He sido compañero de ellos, así que eso es lo bonito del fútbol, ¿no? Tener competencia para poder admirarse al máximo, ¿no? Hablamos de los clubes de la...